Pesadilla para una mujer en Olivos. Cuatro delincuentes ingresaron en su casa en medio de la noche y la mantuvieron cautiva durante dos horas mientras le desvalijaban el domicilio. Los ladrones entraron forzando la puerta del garage y maniataron a la víctima en su cama. Cuando cargaron el botín y escaparon, fueron vistos por un vecino que llamó al 911. Tras una persecución y un tiroteo, uno de los asaltantes fue detenido. Bueno, entraron de madrugada cuatro ladrones enmascarados por el portón del garage.